¡Suscríbete al canal! de Tigres en DF, y ahí me jalaron hacia un grupo que también es raza de Monterrey y de algunas otras partes de la República, entonces mucha de esa raza ya se regresó a Monterrey y el grupo se fue disminuyendo, pero a partir de eso yo junto con otro amigo que fue René y Álvaro, que fueron de los principales, bueno los administradores que hicimos el grupo, empezamos a jalar raza del grupo, tanto de ese grupo como raza del Facebook, como en reuniones, en carnes asadas, en las casas de otros amigos, y hay gente que es de Hidalgo, hay gente que es de Chihuahua, hay gente de Monterrey, gente de Veracruz, de Aguascalientes, la mayoría de la raza radica aquí en el DF, y pues cada vez se ha ido haciendo más grande esta familia, ahorita somos alrededor de 90 Tigres en el grupo, y pues ahorita estamos reuniéndonos para la final, obviamente. No pasa nada el partido, Guadalajara ha tenido algunos momentos, voy a ganar. ¡Chivas! 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 El primer gol de Chivas fue a balón parado, Tigres está dominando, nada más de que se pongan vivos y ya, es todo. ¡Chivas! 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 ¡ ¡Gracias! Además que es un gran jugador, siento que es una persona muy humilde que se ha identificado mucho con el equipo, un jugador que conecta con nosotros, te repito, ojalá que siempre se queden Tigres y ojalá que vengan más jugadores como él.